Presidenta de la Comisión de Justicia, integrantes de la misma comisión, compañeras y compañeros diputados, Quintana Rooense todos. Sea bienvenido a la Casa del Pueblo Quintana Rooense, Fiscal Oscar Montes de Oca Rosales. Este informe debe de ser tomado con la mayor seriedad posible. Nuestro país y nuestro estado atraviesan por un momento complicado. Si fuésemos un paciente, estaríamos en terapia intensiva. Momentos complicados que nos convocan a analizar hechos y a generar en conjunto soluciones. Como todos sabemos, la incidencia delictiva a nivel nacional sigue en una tendencia al alza que se debe a diversos factores. En 2018 y 2019, hemos tenido los años récord para el registro de delitos violentos en nuestro país. Esta situación ha impactado directamente a las entidades federativas y Quintana Roo no es la excepción. Como reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 2018, la incidencia delictiva por delitos del fuero común en nuestro estado fue poco más de 34 mil casos, mientras que para el 2019 fueron más de 45 mil. Para este año, el panorama parece complejo. En enero del 2020, se han reportado 418 delitos contra la vida y la integridad corporal. 128 son delitos contra la libertad y la seguridad sexual. 2.490 delitos contra el patrimonio. Cifras que deben servirnos para entender la condición en que las instituciones de seguridad, procuración de justicia y administración enfrentan en sus retos cotidianos. Sea este informe y esta comparecencia es el momento para ver pendientes, para atender lo que realmente debe funcionar en una fiscalía y para dar las mejores condiciones óptimas para recuperar la paz y la tranquilidad. El primer paso ya se ha dado a nivel nacional. Lo impulsó la iniciativa privada a la sociedad civil y también lo impulsaron partidos como Movimiento Ciudadano que logramos fiscalías autónomas en México y en las entidades federativas. Lo hacemos convencidos porque creemos que la política de investigación criminal no puede estar en manos del poder político, sobre todo en un país en el que el 98% de los delitos quedan impunes. Han sido distintos casos en los que el poder puntitivo de las procuradorías o en fiscalías han sido utilizados para fines electorales, para desprestigiar aspirantes, para intimidar a opositores, para venganzas políticas. Esto se suma a un ambiente profundo de corrupción como lo demuestran los índices elaborados por Transparencia Internacional y de Impunidad como lo expone en su índice global elaborado por la UPLAP. Solo, tan solo en 2018 la cifra fue de 99.3% de impunidad en México. El reto es mayúsculo, sobre todo en las instituciones que impactan directamente las acciones y los resultados de seguridad. En nuestro estado debemos continuar generando las mejores condiciones para que la Fiscalía se consente en trabajar para que las familias quintanarruenses recuperemos la paz y la tranquilidad a la que tenemos derecho. La paz y la tranquilidad que nuestra querida capital reclama. La paz y la tranquilidad en la que estaba envuelta en esta emblemática selva majestosa en nuestra zona maya. Esta paz y seguridad que reclaman nuestros destinos turísticos y todos los que aquí vivimos. Sabemos que para alcanzar este objetivo se necesitan planes a corto, mediano y largo plazo. No hay cambios, señoras y señores, profundos de la noche a la mañana. Sin embargo, tenemos la obligación de sostener un sano intercambio que nos permita procesar las diferencias con civilidad política y que nos generen las condiciones para acordar las mejores reformas, modificaciones presupuestales que sean indispensables. por eso propongo a esta legislatura empecemos desde ya a trabajar en el análisis presupuestal del 2021 y de 872 millones incrementar un 35% a la fiscalía para que lleguemos a 1.200 millones y la fiscalía tenga elementos para darle a los quintanarruenses paz y seguridad. fiscal Oscar Montes de Oca nosotros somos claros y abiertos en esta tribuna creemos en las instituciones de justicia sabemos que no es un trabajo de una persona sino de las instituciones en general le queremos decir que cuentas con movimiento ciudadano para impulsar todas las acciones que busquen justicia y protección de las víctimas aquí en Quintana Roo nosotros tenemos casos emblemáticos que mencionar como sucede en el municipio de Solidaridad que ha ocupado los primeros lugares de violencia a nivel nacional según datos oficiales fiscal tan solo en 2019 cerraron con más de 600 homicidios violentos y frente a estas condiciones nos vemos obligados a tomar acciones inmediatas para corregir el rumbo no puede ser que la ciudadanía tema ir a levantar una denuncia a la fiscalía en solidaridad porque acusen de información y vínculos con el crimen organizado y una corrupción profunda que lastima a nuestra sociedad dicho lo anterior formulo las siguientes preguntas dado el tiempo el que usted ha estado al frente de la fiscalía general del estado cuáles son los pendientes más importantes regionalizando la fiscalía que usted tiene como debe este congreso me refiero a involucrarse a hechos y reformas legislativas o cambios presupuestales dado que la sábana económica es la misma dado que no somos un millón y medio de quintanarroense sino poco más de 15 millones de ciudadanos que transitamos durante todo el año en nuestra dinámica turística tenemos fiscales bilingües está preparada la fiscalía para este tipo de retos segunda como es bien sabido los delitos motivados por razones de género son alarmantes en todo el país cuál es el estado que guardan los protocolos en materia de género en quintanarro y por último tercera cuáles son los mayores retos que enfrenta el fiscal y la fiscalía para contribuir a la disminución de la incidencia delictiva de la incidencia delictiva en quintanarro existen diálogo existe coordinación hay apertura agradezco sus amables respuestas y aprovechando esta tribuna dándole las gracias al ejército mexicano a la marina armada de méxico a la guardia nacional a la policía federal y a todas las instituciones de seguridad que dan su vida todos los días por quintanarro muchas gracias con su permiso señora diputada bueno los pendientes desde luego el primero de ellos viene siendo el abatimiento de rezago como ya lo expresé otro pendiente sería la mejora de instalaciones en al menos en el municipio de Benito Juárez los compañeros están asignados hay quienes ocupan dos escritorios dos dos ministerios públicos ocupan un solo escritorio y así podemos detallar con mayor precisión como están las instalaciones en Benito Juárez y los que ya la conocen pues se ya no podemos decir más desde luego que tenemos la necesidad de adquirir más tecnología para que nuestros procesos de investigación sean más óptimos más eficaces y desde luego arrojen mejores resultados en el menor tiempo posible si hay personal bilingüe no solo en otros idiomas sino también en la lengua maya que honrosamente se ejerce y se habla en esta zona donde se origina y a la cual se lleva una estrecha relación de la fiscalía con los dignatarios mayas que algunos de ellos están presentes también cumplimos con todas nuestras obligaciones que la ley emana y si hay coordinación si hay diálogo si hay apertura con todos los actores políticos y con todas las partes que conforman el proceso penal en esta entidad desde luego que vamos avanzando y vamos a mejorar esos procesos de comunicación y esos procesos de cooperación para que nuestra función sea más eficaz y dé el mejor de los resultados a la ciudadanía gracias